Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. ¿Con frecuencia sientes incertidumbre o miedo a fracasar? ¿Con frecuencia dudas de ti mismo? ¿Cómo les parece que el 77% de los emprendimientos fracasan? Ahora te voy a contar cómo es ese poder maravilloso de las afirmaciones y cómo puedes tú hacer que tu cerebro trabaje para ti. En primera instancia, tenemos que identificar con gran claridad que el cerebro funciona a través de los objetivos que tú te fijes. El cerebro en sí es teleológico, funciona con base en objetivos y funciona con los objetivos que tú te los colocas, que tú te los autoimpones o que alguien te los impone. O sea, el cerebro es programable, el cerebro es sugestionable. Para el cerebro, todo lo que ocurre es realidad. Si tú ves una película, eso es realidad. Para el cerebro, para la mente inconsciente. La mente consciente fija el objetivo. ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la empresa que estás trabajando? ¿Cuánto dinero te quieres ganar? ¿Cuánto vas a ahorrar para el fin del año? ¿Cómo quieres que sea la relación de tu familia? ¿Cómo quieres que sea la relación con tu pareja? ¿Cómo quieres hacer tu aporte a la sociedad, al mundo? Todo esto lo maneja la mente consciente. Y la mente inconsciente lo va a ejecutar. Entonces, yo le comunico a la mente inconsciente. ¿Cómo se lo comunico? Siempre en tiempo presente, siempre haciendo afirmaciones que sean absolutamente positivas porque el cerebro es literal, la mente inconsciente es literal. Lo que tú le digas, ella se lo cree. Por eso, en la fijación de los objetivos, nosotros decimos qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, con quién lo quiero, de qué manera lo quiero, de cuáles lo quiero. O sea, todo eso tengo que desmenuzárselo a la mente inconsciente para que ella lo ejecute. No es lo mismo decir, quiero tener un carro a decir, voy a adquirir un carro, último modelo, color rojo, de tal capacidad de motor, de tanta cantidad de dinero, con tantas puertas para tal servicio, si es 4x4, si no es 4x4, qué gama es. O sea, todo esto y cuándo lo voy a comprar, por supuesto. ¿Y cómo voy a hacer con los recursos? No es lo mismo decir, voy a traer un carro, comprar un carro así, que decir sencillamente, solamente quiero un carro. Entonces, la mente inconsciente es literal, sin análisis. Así que te voy a sugerir que cada vez que te dirijas a tu mente inconsciente, tengas la precisión de decirlo de una excelente manera. Voy a colocar otro ejemplo. Es como cuando tú quieres bajar de peso y en tu casa todo el mundo te dice gordita, linda o gordito, hermoso. Lo que va a ocurrir es que tú no puedes bajar de peso, porque aunque la gente lo hable con cariño, sencillamente ese es un programa que se llega al cerebro de la otra persona. Así que yo te invito que si quieres tener éxito, aprendas y tengas en tu mente, en principio, esas cuatro cosas. Uno, la mente inconsciente es literal. Dos, la mente inconsciente sin sentido del humor. Tres, ella no tiene análisis. Y cuatro, es altamente sugestionable. Así que, queridos amigos, por favor, fijémonos, pongamos cuidado muy bien en lo que decimos, si realmente nosotros queremos tener éxito. Así aseguraremos que nuestros emprendimientos se puedan hacer realidad porque nosotros partimos desde un objetivo muy claro y muy preciso. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.